Por medio de un comunicado, el gobierno del estado de Nuevo León informó que los dos internos que resultaron heridos durante la madrugada de este lunes se debió a que trataron de atacar a un guardia de seguridad y no que hayan participado en una riña en el interior del centro penitenciario. En el escrito, la administración estatal que encabeza Manuel González señaló que aproximadamente a las cinco horas de hoy, dos internos trataron de agredir a dos custodios con puntas hechizas. Por tal motivo, fue necesario efectuar un disparo de escopeta con munición de goma en el cual resultó uno de ellos con una lesión menor en el hombro derecho que no requirió atención hospitalaria. El gobierno de Nuevo León afirmó que la acción de los custodios fue acorde con los protocolos de actuación. En el comunicado también se mencionó que el segundo interno herido se causó las lesiones a sí mismo en el rostro sin que estos pongan en peligro su vida. La dirección del centro penitenciario enfatizó que ambos reos se mantienen aislados del resto debido a que mantienen una actitud agresiva y pueden poner en riesgo a otros reclusos. Para Noticias.mx, Rodolfo García. ¡Gracias!